¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Sí, solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Mierda! ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien, estamos bien, arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos atirará. Dios santo. Realmente estoy afuera. Por aquí arriba. Gracias. 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 Dice vuelta, de rodilla. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del sector 12. Necesito que se lleven atrás desagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. ¡Oh, mierda! Mira. Dios santo. Marlene nos traicionó. ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente, entonces? Puedo explicarlo. Mejor explícalo rápido. Mira esto. No me interesa cómo te infectaste. Unas tres semanas es todo. No, todos se convierten en dos días. ¡No mientas! Fue hace tres semanas. En serio. No los traicionaría a ustedes. No, no me lo creo. Mierda. ¿Dónde es? Corre. ¡Corre! Muévete. ¡Rápido! ¡Dios santo! Tengo a dos uniformados muertos. Sígueme. Rápido. Bien, Eli. Cuando te dé la señal, corramos. Señal. Correr. Entendido. Ahora, corre. ¡Vayan, vayan! Aléjate de esas luces. Eli, habrá otra carrera. ¿Estás lista? Claro. Sí. Maldita sea. Están por todas partes. Soldados, allí. Los veo, los veo. Seguro lograron pasar. ¡Revisen las trincheras! Solo queda aquí atrás. No veo nada aquí abajo. Habrán venido por aquí. O sea, en lo contrario, sigamos inocionando. Mantén de abajo. No dejes que te vean. Vamos, niña. Estoy yo. No veo nada. No. No veo nada. Veo el objetivo ¡Está aquí! ¡Está por aquí! ¡Está 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 aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Joel, mueve el trasero y ven aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Ves? ¿Tienes idea hacia dónde? Espera. Veamos a dónde nos lleva. Sí, se ve bien. Mantente cerca. Bien, al menos aquí no llueve. Bien. ¿Qué tal se ve? Creo que podemos meternos por aquí. Escuadrón Charlie, informe. Mierda, mierda. Veo más soldados. El objetivo sigue suelto, señor. Detengan la persecución y regresen al sector 11. Creo que no nos ven. Comprendido. A los vehículos. Quédense en las sombras. Está bien. ¿Estamos a salvo? No. Aún no están por aquí. Mira, tómate un momento y descansa. Joel, veamos si hay algo que podamos usar. Claro, jefe. Claro, jefe. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién se han ido? Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene dijo que tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? ¿Y qué? Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! Yo no te pedí esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Te entiendo. Por aquí. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. No, 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 no. Supongo que aquí se ven estos edificios de cerca. Están muy altos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de pescados. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. ¡Mierda! ¿Estamos a salvo? Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Aquí está el edificio del Capitolio. Sí, necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. Por aquí. ¿Qué pasa? ¡Veites! Lo han destrozado. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Quien. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Ciegos? Más o menos Ven por medio de los unidos ¿Como murciélagos? Si hay veces que meten chasquidos, debes esconderte Así te encuentro Mierda Parece que el edificio entero está por derroparse Le he dado la cabeza Perfectamente bien Todo está perfectamente bien Dame una mano con esto ¡John! ¡Gracias! ¿Estás bien? Pues nada Busquemos provisiones ¡Mierda! ¡Eso fue intenso! Tú lo dijiste Ten Vendate Te agradezco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Bye. Gracias por ver el video. Quédate. Quédate con la niña. ¡Suscríbete. 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 Bien, baja. Me impresionas, Joey. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Salgamos de aquí. No, no. ¿Ves? Vamos bien. Vamos hacia abajo. Comencemos. Podemos por aquí. Cúbrete. 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 Son de las zonas de cuarentena ¿Ves? No son de los nuestros ¿Por allí? ¿Nos ven? ¡Mierda! Dios, casi logramos salir Bien, Joel, ve al frente, yo cuidaré atrás Ellie, mantente cerca de él, no importa que pase Sí Mantente alerta Lo tengo No 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 Cielos Cielos No 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 Casi salimos de esta, vamos ¡Mierda! Casi salimos de esta, vamos ¡Mierda, Ratora! Casi salimos de esta, vamos ¡Mierda, Ratora! ¡Mierda, Ratora! ¡Mierda, Ratora! ¡Mierda, Ratora! Bien, vamos ¡Mierda, Ratora! 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 Bien. 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 ¡Gracias! 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 Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡John! ¡John! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira! ¡Están aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Gracias! ¡Tes! ¡Gracias! 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 ¡Tes! ¡Gracias! 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 Tenth five ¡Gracias! ¡Vasona! ¡Guaya! Tenth cinco moderna ¡Vanosa! ¡iminizando! ¡Sue la acción de dolor! ¡Gracias! 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 ¡Muchas, vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Quítame a este idiota de silla! ¡Suéltala! ¡Muchas, vengan! ¡Muchas, vengan! ¡Muchas, vengan! ¡Muchas, vengan! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Quítate! ¡No! ¡Necesito ayuda! Corredores ¡Aléjate de ellos! ¡No! 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 Eso estuvo muy cerca ¡Oh mierda! Tez, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire Por aquí, así llegaremos al techo ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan Bien, entonces estoy bien No, 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 no No, 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 no Deberíamos poder cruzar Ahí está Nuestro edificio Retrocedan Retrocedan Bien Ahora mira por dónde caminas Porque se pondrá un poco Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido Pero cielos No puedes negar esa vista Vamos, por aquí ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos No te distraigas Sí, señora Está justo en esta esquina Vamos Sigamos adelante, niña No te distraigas Mira esto Hay un logotipo de Luciana Hagan su brazo ¿Qué pasa si llegamos allí Y están todos muertos? No lo estarán Pero ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé Mira Todo estará bien Bien Tiene que ser así No te distraigas No te distraigas Niña No te distraigas Mira esto No te distraigas No te distraigas No te distraigas Tiene que ser Te distraigas ¡Suscríbete! Arriba y por encima Allí vamos En la recta final, Tess Arriba y por encima Justo hasta allá afuera No sé nadar Mira, parece que es menos profundo Del lado derecho Sígueme Me alegro que Marlene los contratara, chicos ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias Sí, seguro ¡Suscríbete! 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 No, no, no ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh Dios, tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo, solo mencionó que estaba cerca del oeste ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros ¿Qué sabes de nosotros? De mí Sé que eres más inteligente que esto ¿En serio? Somos mala gente, Joel, fuimos así durante mucho tiempo No, somos sobrevivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabotes! Lo intentamos Solo vámonos a casa No No iré a ninguna parte Esta es mi última parada ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez ¿Qué estás...? ¡No, no! No me toques Por Dios Está infectada Joel Déjame ver No quise que esto... ¡Muéstramela! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ups! ¿Verdad? Muéstrame tu brazo Esto fue hace tres semanas Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor ¡Esto es muy real, Joel! Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo Sabrá dónde ir No, 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 no Esa era tu cruzada Yo no haré eso ¡Sí, lo harás! Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo Así que llévala con Tommy ¡Oh, mierda! ¡Oh, están aquí! ¡Maldición! Puedo ganar tiempo, pero deben correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí ¡De ninguna manera! ¡No me convertiré en una de esas cosas! Vamos No lo hagas difícil para mí Puedo pelear ¡No, solo vete! Vete, maldición Eli Lo siento No quise que esto sucediera ¡En marcha! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Suelta tus armas y sal con las manos en alto! ¿Qué demonios? No puedo creer que hicimos eso Detente La dejamos morir Detente No te alejes Debemos movernos Los cielos Solo sigue avanzando Objetivo neutralizado Mató a dos de mis hombres Entendido Tú, ve por esa puerta Tú, conmigo Sí, señor Tess 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 Están aquí Cielos Un saludo ¿Qué hacemos? ¡Jole! Lo tengo ¿Dónde está esa rata? ¿Dónde está esa rata? ¿Dónde está esa rata? ¡Sarely! ¿Qué hacemos? Joe, ¿cómo vamos a salir de aquí? Bien, pasaremos por ese pasillo Voy a encontrarte Mantente abajo, no sé cuántos más hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soldado derribado! ¡Sígueme! ¡No lo creo! ¡Diablos! Mantente abajo, no sé cuántos más hay ¡Cuidado! ¡Cuidado! Tiene un arma Mantente abajo, no sé cuántos más hay ¡Cuidado! 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 ¡Diablos! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! Algo se nos va a ocurrir. ¡Gracias! 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 ¡Éli! ¿Qué pasa? No me dejarás aquí, ¿cierto? No te muevas. 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 corta. No te muevas. 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 No te muevas.